Música Nosotros somos de la carrera profesional técnico bachiller en alimentos y bebidas. Asistiremos a la cuarta edición del curso de la comunidad típica española y molecular. Realizaremos nuestras prácticas profesionales en la cadena Paladín Hotel Group en la ciudad de Misespaña. Esperamos adquirir muchos conocimientos en este nuevo viaje a Misespaña. Música Música